Quisiera hacer en tu vida algo más de lo que miran tus ojos. Se asoma a mi sala de espera, la que el destino me asignó por compañera. No sé por qué, pero en tus ojos puedo mover hacia el futuro. Y me contemplo caminando al lado tuyo, cruzando el puente que nos lleva al fin del mundo. No sé por qué, me atrevo a reconocer que vas a ser mi mujer, que yo soy tu alma gemela. No te espantes si te digo que he nacido para ti, que tus vidas anteriores las viviste junto a mí. No te espantes si te digo que este amor no tiene fin, que no hay nada en este mundo que nos pueda dividir. No te espantes amor mío, si te digo que el destino tiene pruebas para hacernos coincidir. Nadie como tú, siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo. Nadie como tú, sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo. Pero estás tan lejos, que yo estoy tan solo. Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo. Nadie como tú, sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos. Nadie como tú, desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos. Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca. Y el deseo me ama, la noche me llama, entregarme a otra. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz para recordar el sabor a ti. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Por ese palpitar que tiene tu mirada, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar, en que ha de concluir el drama singular. Que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad. Mientras que en realidad se agita la pasión, que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parece volvular mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti. Me siento desangrar, sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor. Me marché yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré. Tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tranquilo el corazón, y al final tendré. Mi corazón herido se quedó, al saber que este amor con quien soñé, en un momento y un adiós se terminó. Yo ya no sé si pienso en ti, si acaso fiestas en volver. A ser como antes, y amarnos otra vez. Si tú me amas, empecemos otra vez. ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad. Si yo te amaba de verdad. Tú no confiaste en mi amor. Solo nos queda terminar. Solo nos queda terminar. Éramos dos principiantes, éramos pasión. Éramos casi magnéticos, tú y yo. Tú me desnudabas, yo me daba como soy. Todo era cuestión de tacto, pura intuición. Fuimos dos ingenuos que soñaron con soñar. Somos dos extraños que vienen y van. Nos creímos que el amor era tan solo amar. Y ahora que ya no creemos que nos va a pasar. Aparentemente nos queremos como ayer. Verdaderamente no hay nada allá que hacer. Elegantemente evitamos el adiós. Evidentemente no hay amor. Somos ya como dos sombras sobre una pared. Somos dos promesas de algo que no fue. Nos tocamos sin tocarnos, sin querer, querer. Somos corazones juntos, pero ya sin fe. Aparentemente nos queremos como ayer. Verdaderamente no hay nada allá que hacer. Elegantemente evitamos el adiós. Elegantemente evitamos el adiós. Evidentemente no hay amor. 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 Amor.